Yeah, y yo voy, ahí estaré, yeah, sígueme, somos felicidad, yeah Búscame en el rhythm, búscame en la vida, búscame en el ghetto y me podrás encontrar Búscame en el reggae, búscame en el dancehall, búscame en la plena y me podrás escuchar Búscame en el rhythm, búscame en la vida, búscame en el ghetto y me podrás encontrar Búscame en el reggae, búscame en el dancehall, búscame en la plena y me podrás escuchar Está en todo y tú lo sabes bien, música, cultura, sentimiento, ay, re, está en todo y lo demostraré Dame tu mano, sígueme, vamos camino a la felicidad El sendero es duro pero aprenderás, esto se basa en respetar, en valorar lo que llegará Búscame en el rhythm, búscame en la vida, búscame en el ghetto y me podrás encontrar Búscame en el reggae, búscame en el dancehall, búscame en la plena y me podrás escuchar Búscame en el rhythm, búscame en la vida, búscame en el ghetto y me podrás encontrar Búscame en el reggae, búscame en el dancehall, búscame en la plena y me podrás escuchar Porque la vida es una caja de sorpresas, sigue tu instinto llegarás a la meta Debes ser firme pues nos aceptan quejas, claro que llega la calma después de la tormenta Dime que haces en tu habitación, sal pa' la calle que nos guía el sol No quiero saber que estás en depresión, quiero verte firme, quiero verte en acción Tienes talento, solo encuéntralo, descubre tu ser en meditación Tienes talento, solo encuéntralo, descubre tu ser en meditación Ahí estaré, sígueme Búscame en el rhythm, búscame en la vida, búscame en el ghetto y me podrás encontrar Búscame en el reggae, búscame en el dancehall, búscame en la plena y me podrás escuchar Búscame en el rhythm, búscame en la vida, búscame en el ghetto y me podrás encontrar Búscame en el reggae, búscame en el dancehall, búscame en la plena y me podrás escuchar Búscame en el rhythm, búscame en la vida, búscame en el ghetto y me podrás encontrar Búscame en el reggae, búscame en el dancehall, búscame en la plena y me podrás escuchar Búscame en el rhythm, búscame en la vida, búscame en el ghetto y me podrás encontrar Búscame en el reggae, búscame en el dancehall Búscame en la plena y me podrás escuchar Manu Manuel, Manu Dread, Sampling Dab Latino, tú sabes, está en ti Lo puedes encontrar y escuchar Chile, Colombia Sincerity, Redeem Manu Dread Búscame en el rhythm, búscame en la vida Búscame en el viento y me podrás encontrar Búscame en el reggae, búscame en el dancehall Búscame en la plena y me podrás escuchar Búscame en el rhythm, búscame en la vida Búscame en el rhythm y me podrás encontrar Búscame en el reggae, búscame en el dancehall Búscame en la plena y me podrás escuchar Búscame en el rhythm, búscame en la vida Búscame en el rhythm, búscame en el rhythm, búscame en el rhythm y me podrás escuchar